Hello, my young readers, and welcome back to Fluffy's Reading Time. ¡Hola! ¡Qué broma, Fluffy! Today, I wanted to surprise you with an incredibly funny book. ¡Woohoo! ¿Es en inglés o en español? ¡Spanish! ¡Yay! ¡Me encantan los libros en español! A mí también me encantan. El libro se titula, Ardilla Miedosa en la Playa. Escrito e ilustrado por Melanie Watt. Niños y niñas, veamos con qué aventura se encontrará Ardilla Miedosa. Ardilla Miedosa en la Playa Advertencia Ardilla Miedosa insiste en que todo se unta en bloqueador solar del número 65 antes de leer este libro. Ardilla Miedosa nunca va a la playa. Prefiere quedarse sola y segura en casa, a correr el riesgo de estar rodeada de la multitud equivocada. ¡Tómate unas vacaciones en la playa! Algunas multitudes en las que Ardilla Miedosa no quisiera estar atrapada. Bandada de gaviotas, tribus de medusas, manadas de monstruos marinos, bandas de piratas, toneladas de cocos que caen y turbas de langostas. Así que está muy contenta de construir su playa privada. Guía de ardilla Miedosa para hacer una playa segura Lo que necesitas para empezar Papel y crayolas Una vara Una alberca inflable Una linterna Una bolsa de arena para gato Un flamenco de plástico Paso uno Dibuja la escenografía de la playa Dos Usa una vara para detenerla Tres Cubre el piso con arena Cuatro Infla el océano Cinco Enciende el sol Seis Coloca vida silvestre Y disfrútala Libre de gérmenes Parece una playa Y se siente como una playa Pero no se oye como una playa Ardilla Miedosa se da cuenta de que algo falta El relajante sonido del océano La solución Hacer un rápido viaje a la playa de verdad Y encontrar una concha de mar Que responda a la siguiente descripción Concha de mar Gráfica de calidad y rendimiento Libre de gérmenes Superficie brillante Sonido cristalino del océano Alerta roja La concha de mar no debe Repito No debe estar habitada Pero viajar a una playa de verdad Requiere una planeación cuidadosa Primero Obtener un pasaporte Pasaporte Familia Ruedor Tipo Ardilla voladora Nombre Ardilla Segundo nombre Auxilio Apellido Miedosa Lugar de nacimiento Árbol de bellotas Segundo Dibuja un mapa Mapa de la playa Misión Operación Concha de mar 7 AM Entrar en la caja Y esperar No olvidar el pasaporte Ahí está la caja 730 Que me recoja el camión del correo Verificar pasaporte 842 Llegar a la playa Y esperar a que la costa Este vacía 1142 Salir de la caja Y encontrar la concha de mar Agarrar el pasaporte 1.49 Entrar en la caja Y esperar a que me recojan Revisar el pasaporte 6 PM Que me entregue el camión En el árbol de bellotas Guardar pasaporte Estoy aquí El camión Me debe de llevar Hasta aquí Aguas con los cocos Te pueden noquear Sin previo aviso Cuidado Bandada de pájaros Emplumados Las gaviotas Te pueden caer En cualquier momento La concha de mar Debería ir aquí No confíes En una turba De langostas Cuidan minuciosamente Su territorio Y están listas Para pellizcarte Importante Los monstruos marinos Se esconden Para no salir en la foto Así que ten una cámara A la mano Ojo compañero Ponte alerta Con los piratas Arrrr Te van a arrojar Por la borda Aléjate De las tribus De medusas Te van a sorprender Lo escurridizos Que son Y por último Pero no al último Viajar ligero De equipaje Y vestirse Para la ocasión Traje de playa Para miedosa Esta ardilla Ha sido entrenada Profesionalmente No intentes esto En casa Objeto A Casco protector Para pocos Que caen Objeto B Parche protector Para engañar A los piratas Objeto C Artefacto flotante Para evitar Hundimiento Objeto D Cámara protectora Para desanimar A monstruos marinos Objeto E Brújula protectora Para evitar Perderse Objeto I Papa frita protectora Para distraer A las gaviotas Objeto H Guantes protectores Para aislar A los gérmenes Objeto G Liga protectora Para amasar A las langostas Objeto F Calzado protector Contra las medusas Recuerda Si nada de esto funciona Hazte el muerto Y pide auxilio 1142 AM Aparece una multitud ¡Ahhh! La gente no era parte del plan Ardilla miedosa Entra en pánico ¡Ahhh! ¿Dónde está la ardilla Miedosa? ¿Dónde está? La puedes encontrar ¡En esta multitud! ¡Ay no! ¡Aquí! ¡Aquí está pobrecita! Se hace la muerta Treinta minutos más tarde ¡Oh, oh! ¿Quién llegó en esa figura En esa sombra? Una hora más tarde ¡Eh! Le están echando arena ¡Dos horas más tarde! ¡Eh! Ya está lista Finalmente Ardilla miedosa Ardilla miedosa Se da cuenta De que la concha De mar perfecta Está justo en sus narices Rodeada por gente amigable Decide unirse a la multitud Ardilla miedosa Ardilla miedosa Construye castillos de arena Toma fotos Flota por el océano Y se asolea con los demás Se olvida de las bandadas De gaviotas Tribus de medusas Manadas de monstruos marinos Bandas de piratas Toneladas de cocos que caen Y turbas de langostas Está contenta De ser parte de la multitud Enanitos de jardín Posata Y en cuanto a la próxima visita De miedosa a la playa Podría ser más pronto De lo que ella se imagina Alerta roja El fin Scaredy Squirrel Had such a great time At the beach today There was nothing To be afraid of She's so funny If you would like to read More of Scaredy Squirrel's books Send me a DM Through Instagram At fluffy.rt You can also join Our Instagram community To enjoy five books a week And have a Zoom reading session Sounds pretty cool, right? See you next time At Floppy's Reading Time Bye-bye 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 Gracias.